Economista, egresado de la UNAM, con doctorado en Cambridge, en Economía, uno de los mejores economistas de México. Y también es importante que se va a consolidar la misma política económica que hemos venido aplicando, que nos ha dado buenos resultados, como lo demuestran los hechos. Somos de los países que tenemos una mejor recuperación después de la crisis de la pandemia y nos estamos recuperando pronto, hablábamos de la V, de que íbamos a caer y que íbamos a levantarnos pronto, cuando había especialistas que hablaban de que iba a ser una L, que íbamos a caer y íbamos a quedarnos abajo mucho tiempo. Y afortunadamente no es así. Ya estamos creciendo, recuperando empleos. Es muy importante el que se ha mantenido fuerte el peso. No estoy seguro, pero creo que nunca se había visto de que en dos años y medio, después de que entra un nuevo gobierno no haya habido devaluación. Se ha mantenido relativamente estable la inflación. Entonces, vamos bien, tenemos que seguir con la disciplina para mantener estos equilibrios macroeconómicos, cuidar en especial lo de la inflación, porque como se está creciendo, se está calentando la economía y así como nos ayuda el que haya crecimiento económico en Estados Unidos y se estén inyectando fondos, recursos, así también eso tiene un efecto que se traduce en inflación.